... 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 Aclaraciones respecto de los posibles contactos sobre el futuro de las relaciones argentino-británicas en torno a Malvinas. Eduardo Curia hace un análisis global sobre la primera etapa del plan económico. YPF continúa siendo centro de polémica entre Frigerio y el Supe. Dura respuesta de Jaroslavsky y Barrios Arrechea al informe de la SIDE. Continúa en discusión la situación de Rapanelli. Tensa situación social en la Unión Soviética. Las relaciones de Estados Unidos y Nicaragua a 10 años de la Revolución Sandinista.